¡Hola amigos! Bienvenidos una semana más a Cuentos desde casa. A veces el viento sopla de formas inesperadas y hace que el rumbo que tenemos trazado en la vida cambie por completo, de giros, vueltas, caídas y sobresaltos. Pero sin importar cómo venga, es que hay que saber mantenerse siempre arriba. El cuento del día de hoy trata de una familia de volantines. El papá se llama Ambrosio Volantín. Y es un volantín grandote y experto en competencias, donde gana siempre por excelencia. La mamá se llama Enriqueta y es una cometa muy alegre, colorida y coqueta. Y el pequeño hijo se llama Valentín. Es un pequeño volantín que apenas encumbra sus primeras piruetas por el aire. Así vivían los tres, muy felices y muy contentos en un exhibidor volantinero. Pero cierto día, el otoño llegó y como les dije al principio, el viento cambió. Justo por donde ellos vivían, comenzaron a construir una enorme y ancha carretera para que pasaran los autos. Pero aunque parece un hecho bastante sencillo, para la familia volantín fue más complicado de lo que les digo. ¡Qué maravilla! Dijo la cometa una vez que la carretera estuvo terminada. Si nos ponemos a este lado de la carretera cuando pasen los autos, podrán ver todos nuestros alegres y coloridos diseños. ¡Claro! Dijo don Ambrosio. Con mucho gozo se jactaba. Vengan para este lado de la carretera. Acá el sol del atardecer me hace ver mucho más fuerte y robusto. No. Imposible, dijo la mamá. Tú sabes cómo el sol de la mañana hace resaltar mis hermosos colores. Sí, pero si nos quedamos del lado donde está la montaña, yo tendré mejores vientos para encumbrar. Entonces ve y vuela solo, le dijo la mamá. Porque lo que es a mí, no me moverán de aquí. Toda la tarde pasó y la discusión nunca se acabó. Por primera vez el pequeño volantín tanta pena tenía, que una lágrima de sus ojos cayó. Y por primera vez en la vida, su noble traje de papel se manchó. Pobre volantín. Cuando el papel se moja, la mancha nada lo saca de ahí. Pasaron las mañanas y también los atardeceres. La hermosa cometa y el gran volantín a sus problemas nunca pusieron fin. Tanto pelearon y pelearon que la razón por la cual discutían olvidaron. Y solo recordaban lo enojado que siempre el uno con el otro estaban. Entonces, cada uno se quedó del lado de la carretera que más le acomodó. El pequeño valentín entonces tenía que quedarse unos días con su papá y otros días volar hasta el otro lado de la carretera y quedarse con mamá. Cuando se quedaba con su mamá, lo pasaba muy bien, ya que se juntaba con chupetes, neclas y chonchones, hijos de otras cometas amigas de su mamá. Y cuando le tocaba cruzar la carretera y quedarse con su papá, siempre disfrutaba por las mañanas de una aventura en altura junto a las montañas. Y por las tardes se paraban junto a la carretera a mirar los colores de los autos que por ahí pasaban. Durante el día todo era alegría, pero al llegar la noche siempre era complicado para Valentín. Con sus papás, sin hablarse entre sí, todo era más complicado. Y ahora el pequeño Valentín tenía que llevar en sus hilos unas pequeñas cartas con recados que decían cosas como No lo vuelvas a traer con la cola sucia. No vuelvan a jugar cerca del alumbrado eléctrico. No quiero que vuelvan a jugar con hilo curado. Pero, mensajes así, iban y venían. Pero a la cara nada se decía. Cada nuevo mensaje era una nueva lágrima. Y cada nueva lágrima era una nueva mancha en el papel de Valentín. Cierta tarde, jugaba con su papá muy contento a ver quién podía volar hasta la cima de la araucaria. Las araucarias son muy altas y a ellas les encantaba esa actividad. Hasta que de pronto llegó, algo inquieta, la mamá Enriqueta. Dijo que venía a traer unos remedios para ver si podía disminuir esas extrañas manchas que habían aparecido en el papel de Valentín. Quizás se agarró algo mientras se oye vas a volar por los cerros, dijo la hermamá muy inquieta. O tal vez, dijo el papá, se contagió jugando con los hijos de tus amigas. Y así, como una vieja canción, comenzó una nueva discusión. Entre más peleaban y peleaban, los hilos más se enredaban. Y entre más se enredaban, más peleaban. Y entre más peleaban, más lágrimas salían de los ojos de Valentín. Llegó a tal punto la pareja, enredando esta madeja, que sus hilos, forcejeando y tiromeando, se cortaron. Fue una caída sin fin frente a los llorosos ojos de Valentín. Entonces, el pequeño se acercó y con mucha pena les dijo, ¿Cómo podré yo algún día volar seguro por la vida, si no me enseñan a forjar y los fuertes que sujeten mi volar? Y así nuevamente el viento cambió. El invierno se acabó y una agradable brisa de primavera a todos abrazó. Porque a pesar de esa ancha carretera que los divide, los volantines, nuevamente vuelan felices. Porque a pesar de volar por separado, para Valentín van a ser siempre sus padres amados. Y para que ningún ventarrón jamás los mande cortados, sus finos hilos han reforzado. Dejaron de lado todo rencor y encumbraron su vida hacia el amor. ¿Les gustó? Ojalá que sí. A mí me encanta. Y ya conocemos la historia de Valentín Volantín. Bueno, y antes de terminar, quiero invitarte a hacer una entretenida actividad. ¿Qué te parece si en tu casa diseñas tu propio volantín? Puede ser uno grande, uno pequeño, el que quieras. Si es que no puedes salir a encumbrarlo, puedes colocarle un palito igual que yo. Ocupa los materiales que quieras, hasta plasticina si lo quieres así. Lo importante es que al igual que Valentín, hagas volar tu imaginación hasta el fin. ¡Chao! ¡Chao!